Yo estoy convencido que todos nacemos con un destino, o con un principio en la vida, o algo para hacer. De pronto, mi destino en la vida fue trabajar en el área de Tecnologías de Información y Comunicación. Mi nombre es Martín Darío Vega Márquez. Mi pasión son las TICs. Yo comencé con esta pasión hace 20 años. Comencé en el municipio de Castilla de la Nueva con un sueño, que era conseguir que las comunidades pudieran acceder a las TICs para ser usadas como herramienta. Mi sueño ahora, con Acacias Vivigitar, es replicar los buenos proyectos que se hicieron en Castilla de la Nueva. Este es el municipio de Acacias. Mi sueño con Acacias Vivigitar es conseguir que el 100% de las sedes educativas oficiales del municipio estén conectadas a Internet, es decir, 45 sedes. La fibra óptica del proyecto nacional llega aquí, al sector urbano del municipio, y desde ahí la irradiamos por radioenlace al 100% del municipio. Yo me conecto, luego existo. Por eso, yo vivo digital.